¿Qué tal, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Nuevamente, su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de aquí de la Ciudad de México. Es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes y bueno, tengo aquí a mi compañera Lupita. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola, Nat. Muy bien, gracias. Contenta de estar aquí en su programa Conoce Tus Derechos. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales y también a nuestros amigos de DGSTV que más adelantita ya les compartiremos sus redes sociales. Exactamente, fíjense, hoy vamos a hablar de un tema bien importante que seguramente a muchos de ustedes les gusta, es donde estamos como tal en plena confianza, donde sabemos que va a ser el abrazo fraterno, donde siempre algo que nos pase, bueno o malo, yo creo que lo primero que pensamos es contárselo a nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos, hermanas, tal. Entonces, vamos a hablar del Día de la Familia, ¿cuánto se celebra, Lupita, esta edad tan importante? Que recuerden que estamos en marzo. En marzo, en marzo donde hay muchas fechas importantes. Bueno, en todos los meses también encontramos fechas importantes, pero sobre todo en marzo. Bueno, pues se dice que en marzo, el Día de la Familia, se celebra el primer domingo. Este año, 2023, tocó celebrarlo el 5 de marzo. El 5 de marzo, sí, hace no mucho, ¿no? Que ustedes verán este programa, ¿no? Pero bueno, es importante que lo recordemos y lo reconozcamos. Lupita nos va a dar parte del contexto de por qué celebramos este día tan importante también, ¿no? Como les comentaba, creo que en la familia encontramos ahí, pues, todo, ¿no? Cariño, amor, la manera de relacionarnos, todo. Obviamente también hay muchas otras cosas que son cuestiones complicadas, ¿no? De cómo saber sobrellevar y demás. Pero bueno, recordemos la esencia, ¿no? Como tal de la familia. ¿Hay ahí algunos datos, algún contexto que Lupita nos va a comentar? Sí, ustedes por ahí van a estar viendo en su pantalla. Bueno, desde el 2005 en México, el primer domingo de marzo, como ya les había comentado, se celebra el Día de la Familia con la intención de resaltar su trascendencia e importancia en la sociedad. Que recordemos que obviamente la familia es el núcleo de la sociedad. Y también lo volvemos a ver reforzado, remarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16 que dice la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, ¿no? Muy importante. Sí, justo, muy importante. Y yo les voy a dar algunos datos que encontramos que son importantes también que nos ayuden a reflexionar qué onda, ¿no? ¿Qué rollo con todo esto? En 2020, hace tres añitos, hicieron un censo que por ahí seguramente lo vieron en geografía, en historia y demás, de qué se trata un censo, qué es este conteo, estas medidas que se hacen como tal a la población de un país. Entonces, bueno, en México, según el Censo de Población y Vivienda del 2020, que seguro ustedes recuerdan que nos fueron a preguntar algunas cosas, ¿no? Existen 35.2 hogares. De ellos, importante, el 61.5% son hogares familiares nucleares. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, vivimos con papá, mamá, hermanos, ¿no? Mascota tal, ahora sí que el núcleo familiar, ¿no? De ellos, 29.6, 26.9% tienen como jefa a una mujer. Fíjense cuántos, ¿no? Tienen como jefa a una madre de familia, que también recordábamos el 8 de marzo, ¿no? La importancia de la mujer en la sociedad. El 24.3% son hogares de familias ampliadas. De ellos, el 40.9% tienen como jefa a una mujer. ¿Cuáles son estas familias ampliadas que a lo mejor muchos de ustedes vivan dentro de una familia ampliada, no? Es donde en una misma casa vive papá, mamá, los abuelos, a lo mejor algunos tíos, algunos primos, ¿no? Y hasta a lo mejor ahí un foráneo, ¿no? Que recogemos como tal en casa, ¿no? Entonces, hay unos, estos datos importantes, ¿no? Que les quiero comentar. En total, el 32.6% de los hogares tienen a una mujer como jefa del hogar y 67.4% a un hombre. Por grupo de edad, el porcentaje de las jefaturas es el 8.8% de jefas de familia tiene entre 20 y 29 años, por un 10.5% de los hombres, ¿no? Casi estamos a la par, ¿no? En cuestión de jefes, jefas de familia, ¿no? Entre hombres y mujeres. Yo creo que si nos remontamos a algunos muchos años atrás, unos 30, 40 años, pues encontramos que el jefe de familia era el padre de familia, ¿no? El que proveía de todos los servicios a la casa, ¿no? Ejemplo, pues alimentación, internet, teléfono, televisión y, bueno, todos los servicios que podamos tener en una casa, Lupita. Así es, Nat. Y, bueno, algunas de las funciones de la familia que, obviamente, cuando nosotros escuchamos familia, entendemos a esta parte de la protección, quizá un poco de la educación inicial, ¿no? Sabemos que el hogar o que nuestra familia, nuestros papás, nuestros hermanos, son los primeros que nos llevan por este camino, ¿no? De aprender, de relacionarlos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la familia? Pues, bueno, importante la comunicación, la efectividad, el apoyo y la protección, la adaptabilidad, la autonomía, las reglas y las normas, que es muy importante, ¿no? Son algunas de las funciones básicas que la familia debe de cumplir. Es importante que nuestro hogar nos enseñen a comunicarnos, a expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, mucho de lo que es un tema que ha sido muy importante en estos últimos, bueno, no últimos años, no en el último año, sobre todo después de pandemia, ¿no? Que cómo nosotros debemos aprender también a expresar nuestros sentimientos, a comunicar lo que nosotros estamos sintiendo y demás, ¿no? Ya lo había comentado yo, esta cuestión de la protección, pero también sobre todo la cuestión de las reglas y las normas, que más allá de ser como muchas veces los adolescentes llegan a decir como prisión o como cárcel, es pues básicamente porque en nuestra sociedad hay reglas y normas que sí o sí tenemos que cumplir para poder pues vivir en un lugar armónico. Exacto, y es también muy importante que podamos jerarquizar, ¿no? O tener este ejemplo, vamos a llamarle esta balanza, ¿no? Entre trabajo, estudio, labores fuera de casa, ¿no? Diversión, etcétera, junto con la familia. Creo que deben de ir ahí muy bien tasadas, por así decirlo, ¿no? Debe de haber un muy buen equilibrio entre ambas, ¿no? Es muy importante la función de la familia, ¿no? Para los mexicanos creo que es básica, ¿no? Por cómo nos relacionamos cuando son fiestas, festejos, etcétera, ¿no? Casi siempre tratamos de pasarlas en familia, ¿no? Cuando algo nos pasa, yo creo que lo primero que pensamos no es acudir a la familia cuando tenemos algún problema, también cuando nos vamos haciendo pues más grandes, también es y debe ser, ¿no? Como tal, un lugar pues seguro para todos, ¿no? Sabemos que por cuestiones ahora sí que sociales muchas veces la familia se ve acorralada, ¿no? Por así decirlo, o con serios problemas, ¿no? Entonces también si estamos viendo que hay algo en nuestra familia que no nos está cuadrando, que no nos hace sentir a gusto o bien y demás, bueno, es momento a lo mejor de que podamos pedir algún tipo de ayuda, orientación, ¿no? Orientación psicológica, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos de familia, les mencionábamos dos, ¿no? La nuclear, la ampliada, ¿no? Pero hay muchísimos otros tipos más de familia, ¿no? Aquí en nuestro país. Sí, la familia reconstruida, ¿no? Por dar algún otro ejemplo. Y importante también mencionar, ¿no? Hablar sobre los roles de la familia. ¿Qué rol tiene mi mamá dentro de mi familia? Mi papá, mi hermana, yo también, ¿no? Involucrarnos en las actividades de la familia. Y también importante, ¿no? Que ahora se remarca mucho, ¿no? Darle también tiempo y espacio a esta familia. Porque se cree que el hecho de estar o de vivir todos dentro de una casa ya se cumple con la función de una familia, ¿no? Cuando realmente deberíamos darnos la oportunidad de sentarnos a platicar, de conocernos, de hablar de nuestros problemas, ¿no? Sobre todo ahora que justamente que son cosas y eran necesidades que la pandemia solo vino a remarcarnos más. Pero si bien es cierto, cuando viene la pandemia nos encerramos todos en casa y pareciera que vivimos con un mundo de gente extraños, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque cada quien sabemos que somos una familia, que vivimos en la misma casa, pero tú estás en tu rollo, yo estoy en mi rollo, yo me voy a trabajar, yo me voy a estudiar. Y prácticamente no sabemos ni con quién estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que dentro de algunos retos de la familia que ahorita también les voy a comentar más a fondo, creo que también debemos de comprometernos a conocer a nuestra familia. Y creo que el conocer a nuestra familia podría ayudarnos justamente a reforzar este núcleo tan importante para la sociedad. Sí, exacto. Recuerden ustedes qué fue, ¿no? Qué es lo que nos enseña la familia. A ver, yo tengo un recuerdo muy presente, ¿no? Y por eso me gusta tanto y trato de ejercerlo y demás. Yo cuando era niña iba con mis papás, ¿no? A votar y para mí era como tal toda una fiesta, ¿no? Para muchos no lo es así, ¿no? No es algo que hayan recordado, pero a lo mejor para ustedes puede ser el tocar algún instrumento, el practicar algún deporte, el que se le vaya algún equipo ya por casi casi tradición familiar, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, nos deja mucho la familia. Esto es yo creo que lo más mundano, lo más visible, ¿no? Pero todos los valores, actitudes, solidaridad, ayuda, etcétera, también que nos dejan, ¿no? Hay algunos retos que tiene la familia. Voy a comentarles dos, ¿no? Y Lupita va a seguir con otros dos. A ver, importante, como familias todos pertenecemos a una familia, ¿no? Importante, las familias son muy diversas y sienten y viven de diversas maneras. Nuestros papás pueden estar pasando por distintas fases de su vida, nosotros también. Es importante reflexionar y ser muy consciente de eso, ¿no? Muy, muy consciente. Cambios químicos, físicos, etcétera, ¿no? Que no vamos a ahondar en ese tema. Pueden ser lugares de amor, cuidado y también de satisfacción. Lo que les decíamos, ¿no? Es nuestro lugar seguro para muchos. Exacto, pero también, ¿no? Que aquí es uno de los retos muchísimo, el más importante, yo creo, de todos. Es que también dentro de nuestros hogares podemos estar viviendo violencia, ¿no? Pueden ser espacios en donde no se respeten los derechos humanos, es más, ni siquiera se les dé como esta validez de existencia a los derechos humanos y donde se pueda estar viviendo violencia, ¿no? Sabemos, sí, que el reto es que las familias sean estos espacios de protección y en donde nosotros realmente podamos tener este derecho a una vida de calidad, a este derecho a la familia y demás. Derecho, por supuesto, a la no violencia, no discriminación, al trabajo infantil, ¿no? Que también viene muy relacionado. Entonces, también, como ya lo había comentado, Nad, en un inicio, ¿no? Identificar de qué está careciendo mi familia para yo poderlo denunciar o poder platicarlo, ¿no? Acercarme a quien le tenga más confianza. Exactamente. Entonces, bueno, ahí hay varios retos de la familia, chavos, chavas, ¿no? Es nuestro lugar seguro, sí, de muchos, ¿no? Cuéntenos si ustedes festejaron, van a festejar, hacen algo en familia, ¿no? Este fin de semana tan importante, ¿no? Creo que siempre es bueno recordar la importancia de la familia, de la familia en nuestro país, ¿no? También. Entonces, cuéntenos si hacen algo. Seguramente les estarán apareciendo por aquí abajo, ¿no? O nuestras redes sociales, también las redes sociales de nuestros compañeros aquí de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Gracias, Lupita. Bueno, pues muchas, muchas gracias. No, gracias a ti, Nat. Gracias a todos por escucharnos. Por ahí díjenos en los comentarios de qué otros temas, de qué otros derechos humanos les gustaría que platicáramos. Si tienen alguna propuesta de un invitado, pues también es muy aceptado. Acuerden que este es su espacio, es su programa. Y pues todos sumamos para conocer cada día más nuestros derechos humanos. Pues muchísimas gracias. Agradezco a mis compañeros de la CMDH y también de aquí de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Nos seguimos viendo con otros temas en otros programas. Muchas, muchas gracias y nos vemos. Adiós. Gracias.